El Movimiento de Mujeres por Barranco Bermeja y el Magdalena Medio estará realizando en la Comuna 4, en el Barrio Cincuentenario, una pedagogía social en el marco del Día de la Mujer. Así lo dio a conocer la líder feminista Tania Mobollón. El Movimiento de Mujeres estará este 14 de marzo en la Comuna Número 4, en el Barrio Cincuentenario, cerca al CAI de Policía. Dentro del marco de conmemoración a la mujer estaremos realizando pedagogía social con toda la comunidad de los barrios cercanos. Les invitamos a participar y a socializar la ruta de atención a la mujer víctima de violencia de género. Estas actividades se realizarán con el fin de que las mujeres conozcan la ruta de atención cuando son víctimas del maltrato verbal, físico o psicológico para la protección de los derechos que la respaldan a este género del Magdalena Medio.